Cada imperio tiene reina, así empieza este corrido Noroeste mexicano, pónganse muy bien al tiro Pues es una pieza clave, de un cartel muy conocido De la Perla, Tapatía, Colombia a Estados Unidos Escalando sin fronteras, conexos muy efectivos Del Pacífico la reina, sangra para sus amigos Dependencia de Valientes, es sobrina de Gallardo Conocida por Zambala, del Coronel y del Chapo Consentida de Quintero y de un amor colombiano El poder con la belleza, siempre han sido buena mezcla Los lujos con el dinero, afirman más mi certeza Por eso los de la DEA, hoy aclaman a la reina Nacida ya, por la baja, tendrá de mucho cuidado Como la reina no hay dos, y eso ya está comprobado Su valor pesa millones, pieza clave del mercado Ávila Beltrán señores, esos son sus apellidos Muy astuta en los negocios, de un cartel muy conocido La reina sigue en el trono, hasta que caiga el castillo